El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él Ahogando mis ideas, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él Ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento de aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir Ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir Ni hoy, ahora Claro, cierto, esta es la emoción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!